La Fundación Michao Wimau informó este viernes sobre el traslado de la niña Brenda Esperanza de tres años y que es originaria de Ticul a un hospital en Texas. La pequeña requiere atención especializada donde le proporcionen cuidados pediátricos. Esto debido a que sufrió quemaduras en el 49% de su cuerpo luego de que cayera dentro de una olla. Un par de personas que viajaban a bordo de una motocicleta perdieron la vida esta mañana sobre la carretera Merida-Motul. Habrían sido impactados por un vehículo que se dio a la fuga. Tras ser valorados los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado, Emmanuel Humberto AM fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena, todos cometidos por culpa, denunciados después de los hechos ocurridos en días pasados en el anillo periférico Manuel Bersunza de esta ciudad de Mérida. Al cumplirse el primer centenario de la Fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán, el rector José de Jesús Williams afirmó que es una necesidad imperativa el repensar la educación y su sistema para responder a los cambios en la sociedad y su constante transformación. La Secretaría de Salud de Yucatán reportó 203 nuevos casos de COVID-19 en la entidad. Desde el inicio de la contingencia sanitaria, 108.894 personas han dado positivo a la enfermedad. Asimismo, se informó de cinco fallecimientos, sumando 6.865 muertes a causa del coronavirus. El canciller Marcelo Ebrard informó esta tarde que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana realizará un vuelo especial a Rumania para transportar a las familias que están evacuando de Ucrania y deseen ser repatriadas a nuestro país. Para aumentar la defensa de Ucrania ante la invasión de Rusia, este viernes, los líderes de la Organización del Tratado de Atlántico Norte decidieron desplegar las Fuerzas de Respuesta Rápida, que estarán conformadas por 40.000 soldados. Así lo dio a conocer el secretario general de la OTAN. Un autobús con mexicanos a bordo salió este viernes de la ciudad Ivano-Frankivsk rumbo a Rumania ante el conflicto que se vive en Rusia y Ucrania. También se informó que la embajadora de México en Ucrania, Olga García, no pudo acceder a las instalaciones de la sede diplomática en Kiev debido a una explosión en el edificio contiguo.